Música En palitos vasos, color de ceniza Mi reptada contiza la ciudad, la rayuela El sillón que abataba la puerta Deja molestero, déjame sin brisa Era justo el país de la risa Reino de la infancia que un mundo en el invento Cuando el gato brinca en la pala Y había cigarros, sorprendente de Dios En la paz demorada del patio Mi vieja era un padre, mi viejo era un tango Había un grupo que hacía piruelas Entre las macetas seguro de antario Y la vida pintaba alegría Y hacer una alcancía de patria y niñez Y la primera gata del cuento Los horos del tiempo llegaron después El ángel gozarrón del abuelo Soltaba su vuelo, el ángel del nido Y la plaza era un largo camino De luz y de trigo, bajando del cielo Era cosa de andar sin recedos Siguiendo los ecos de un grito cantor Porque el mundo era solo un juguete De feliz barriete trepando hacia el sol En la paz demorada del patio Mi vieja era un padre, mi viejo era un campo Había un tronco que hacía piruelas Entre las macetas y el puro de antaño Y la vida pintaba alegría Y hacer una alcancía de patria y niñez Y la primera gata del cuento Los horos del tiempo llegaron después